Lo desalojaron hace un mes de su carreta de tacos de carne asada en Ciudad Obregón. Ha pasado por varios tropiezos como emprendedor, pero él no pierde la fe de salir adelante. Y lleno de agradecimiento vino por fuera de las instalaciones del Hospital General a regalar taquitos de carne asada a los familiares de los pacientes que se encuentran en este nosocomio y también a las personas en situación de calle. Veamos la historia de éxito de Jesús Antonio Araujo. Fue un agradecimiento a toda la gente aquí que nos apoyó por medio del celular, del Facebook, que nos apoyó para que no nos quitaran del puesto que teníamos. Gracias en nombre de esas personas que nos apoyaron. Por eso es que estamos haciendo esta obra y por toda esta gente que lo necesita. Fueron más de 10 kilos de carne asada con salsita, aguacate y demás verduras acompañados con un refresco o vaso de agua fresca, de lo que pudieron disfrutar los familiares de los pacientes del Hospital General de Ciudad Obregón, además de personas en situación de calle, como Mariano y Jesús Antonio. Este último tenía más de un año sin probar tacos de carne asada. ¿Desde cuándo no comes tacos de carne? Yo tengo como un año ya más o menos. ¿Qué te parece esto? Pues de maravilla, ¿no? Sinceramente me quedo sin palabras porque va a ser la primera noche que vamos a comer tacos de carne asada. Qué bueno que vengan estas bendiciones aquí a la instalación de urgencias de aquí del Hugo. Más que nada le agradecemos a la persona que de buen corazón haya traído esta bendición aquí a nosotros. Más que nada porque pues sí se ocupa de vez en cuando comiendo una carnita, ¿no? Es un deleite para el paladar de nosotros ahorita comer carne, la verdad. Sí, es la primera vez, yo no sabía, ¿no? Pero pues si todos pusiéramos nuestro granito de arena, pues todos lo haciéramos posible, ¿no? Tanta gente que lo necesita. Muchas gracias al propietario o al dueño de esta taquería, le damos gracias. Qué bueno por lo que está haciendo y que Dios siga dándole bendición para que siga dándole a nosotros también. Más de 100 personas se vieron beneficiadas. Los ciudadanos agradecen estos buenos gestos, pues los motivan a hacer lo mismo. ¿Cómo? Muy bien, porque aparte de los gastos que uno hace, imagínate el tener que estar todo el día aquí, ahorita sale uno a ver qué comprar, si puedes ver alrededor, no lo hay. Muchísimas gracias por todo lo que están haciendo y lo inspira a uno a hacer lo mismo. Sí, sí, ya que todo esto pase, dice uno, ay, a lo mejor yo voy algún día. Más por ello, se alegran uno. Y créeme que uno a veces tiene ganas de decir no, pero como te digo, de veras, nos hacen mucho bien a todos, tanto indigentes como no indigentes, porque tantos que estamos aquí ya gastados con tanto tiempo y salir y no ver nada, aparte de nada barato, tú, tú, si comiste en el día, ya no cenaste en la noche. Con imágenes de Omar Gutiérrez, informó Joel Gutiérrez, Azteca Noticias.